hola mis niños y mi niñas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a este canal que es vuestro canal y nada os quiero enseñar un par de cositas que me he comprado en prima frix dentro vídeo bueno como ya sabéis yo voy para todos los lados busco en todos los lados cositas interesantes y que estén muy asequibles de precio porque me considero la cazadora locos bueno esto he bautizado yo solita pero bueno no yo no vengo a hablar de eso en fin bueno pues pues nada en mi camino se cruzó un prima frixi porque yo no soy la que cruza en estas tiendas no ellos es que como que me persiguen con un primer maquillaje bueno en fin bueno maquillaje no porque claro no es una tienda física pero bueno en fin me entendéis de todas maneras a mí me encanta cotillar enterarme de cosas novedades muy bien de precio y todas esas cositas para poder informaros a vosotras así que nada bueno pues yo encontré un par de productos en prima frixi que me ha parecido estupendísimo bueno lo primero os voy a enseñar es esto de aquí vale que es de l'oréal y tra en el energético que vale roll on es un anti inflamatorio para esta zona sí que es verdad que es para hombres yo os digo una cosa a mí eso de que sea para hombres o para mujer a ver quizás nos que nos digan por la piel que los hombres lo tengan más grueso o pero creo que esta zona de aquí al final cabo lo tenemos igual de sensibles igual de pues una piel más fina no en fin que lo voy a utilizar yo sí sí bueno a lo mejor voy a compartir con que voy a dejar que lo utilice él también pero vamos que lo vamos a compartir y nos dice que es un efecto efecto hielo anti bolsas anti ojeras guarana más vitamina cg deciros que entienda bueno yo he intentado ver cuánto puede costar normalmente y estamos hablando unos 12 euros de 8 a 12 euros a mí me ha costado 4 con 50 vale entonces he dicho bueno por 4 euros con 50 y si ya lo he abierto porque claro yo tenía muchísimas ganas de ver cómo es el producto y bueno viene tal que así ya lo estáis viendo vale y nada que pone aquí detrás pues nada pues lo típico supongo que de lo que esté compuesto y tal y lo real y bueno pues deciros que no lo compramos en esa noche porque fue ayer vale pues nos aplicamos un poquito tanto él como yo y sí que no te como que me afinaba un poquitín la zona de la ojera así que bueno yo creo que lo voy a dejar en la neverita para que esté encima fresquito porque claro viene con esta bolita que es de así de metal vale entonces al estar fresquito más el producto yo me imagino que las dos cosas juntas como que van a vayan a hacer un poco más de efecto pero vamos ya digo ayer lo probamos y la verdad que sí que se notaba un poquitín de como que estaba intentando actuar no estaba actuando pero sutilmente vale ahora también es verdad que los aplicamos así un poquitito y tal o sea no una rutina diaria diaria que es supongo que también se notará más de hecho yo tuve de este tipo de rol rolón perdón y era de carnet pero hace ya y además lo había también con un botecito era azul que será sin color y luego lo tenía también de color y la verdad que me gustaban mucho yo no sé los botes que llegaba a estar desde porque por desgracia yo siempre he tenido ojería entonces yo todo lo que vería va la ojera me vería bien así que nada me recuerdo un poco a este formato de carnet y he dicho venga pues lo cojo para probar porque no después estaban estas brochitas había varias brochas de la marca fushi creo que se pronuncia así brochas para polvo este de aquí en concreto es para eso creo que podéis encontrar esta marca en carrefour también y concretamente esta brocha no sé si rondará los 6 o 7 eurillos esta brochita de nada vale bueno de nada a ver a ver yo digo que si una brocha es buena merece pagar un pelín más por ello siempre y cuando de verdad que sean buenas que entonces y este bueno pues en teoría así que merece la pena pone brocha en polvos poder tal fácil de limpiar hipoalergénica y bueno pues eso está bien más que nada porque hay personas que bueno pues no pueden utilizar cualquier tipo de brocha le puede dar alergia del material que estén hechos así que me parece muy bien y la verdad que es una brocha muy bonita a mí me gustó más este de aquí en concreto y mirar qué suavidad qué brocha más suave me gusta no voy a tocar la cara porque como veis todavía ni lo he lavado y me gusta desinfectarlo lavarlo aunque venga con con este protector y aquí viene un montón de cositas que pues eso diseñado para la aplicación de polvos en el rostro y cuello como limpiar a lavar con jabón neutro aclarar con abundante agua y déjalo secar siempre con el pelo hacia abajo es una de las cosas que sí que me gustaría haceros un apunte con las brochas yo lavo me brochas en cuanto que yo termino un look lo los lavo evidentemente no intento no acumularlas porque luego es un desastre total yo según termino de hacerme un look lo estoy lavando y yo sí que utilizo un jabón de glicerina no sé por qué lo compro en pastillas y entonces me viene mejor pero sí que es verdad que después una vez que lo haya aclarado muy bien las brochitas lo que suele hacer es aplicarme un poco de mascarilla de nuestros cabellos y lo dejas súper suave de verdad pero no yo creo que esto ya lo he comentado en el canal no no es por esto por lo que estoy dando esta aplicación sino que si la va y vuestras brochas con el producto que a ti te venga bien como te quede más suave tal eso bueno es cosa de cada una cada cual pero lo que sí que os recomiendo súper recomendado de verdad que nunca lo dejéis así así tú lo vas a apoyar yo que sé pues aquí tienes tu botecito y lo vas a meter dentro de tu botecito nunca lo dejes así no siempre intenta apoyar la brocha para que y si puede ser un poquito incluso hacia hacia abajo la caída porque porque las brochitas y yo le doy así la vuelte cita todo el agua la humedad que coge la brochita se te va a ir metiendo por aquí pudre todo lo de adentro y al final la brochita de aquí se te va a despegar y además es que se pudre toda esta parte y vas a empezar a oler o sea no no va a oler ni bien tu brochita y se va a estropear mucho antes de lo que debería una brocha te puede durar yo que sé por poneros un ejemplo un año estoy poniendo ejemplos vale cuidado pues si tú lo haces mal pues te puede durar a lo mejor cinco meses si llega y entonces pues oye da un poco de pena de que a lo mejor por no saber vamos a decirlo así pues pues que se te pudiera una brocha entonces yo siempre siempre lo apoyo así e incluso le doy un poco de inclinación a todas las brochas que como te lo puedes ingeniar pues ahí está la cuestión pero sí que venden también sujeta brochas lo voy a llamar así porque no sé exactamente cómo se llaman que son bueno vienen con sus agujeritos no entonces tú puedes meter tu brochita y se quedan tal que así no tienes aquí un vamos a poner un ejemplo un cuadradito tú tienes sus agujeritos luego vas metiendo tus brochitas y se quedan tal que así donde tú los dejes tendrás sus patitas bueno en fin yo eso no lo tengo porque por los gatos no puedo tenerlo entonces tengo una estantería en el baño que sólo es para mis rochas entonces es una estantería que tiene como agujeritos no entonces yo lo apoyo de tal manera que pueda incluso si tenéis esponjas ya antiguas vejecitas o que se lo puedes poner debajo incluso para que te hagan este efecto o bueno algún truquito para que siempre tus brochitas estén bien guardaditas y os he metido una chapa increíble pero bueno aún así espero poder haber ayudado por lo menos alguna de vosotras que yo sé que soy muy listas y lo sabíais pero bueno en fin y voy a seguir y después bueno pues me he cogido estos dos labiales vale de la marca rimel vale que son de esas de provoca lips yo ya tengo uno de estos y de verdad que me duran entonces yo cuando lo he visto el privado y se ha dicho guau yo quiero yo quiero yo quiero y me llevé estos dos tonos de hecho este no me pude resistir la abrir porque claro ya entiende decía queda muy bonito pero luego cuando lo habéis no os ha pasado alguna vez que os habéis llevado un chaco una vez abierto y tal y con este es que dije lo tengo que probar ya mismo y lo abrí por eso y os voy a hacer un swatch vale sí que es verdad que no es lo mismo que los labios que haciéndolo aquí en los swatches porque al final cabo nuestros labios sí que tienen un poco de tono y aquí en las manitas pues no tenemos ese mismo tono que los labios evidentemente entonces mirar qué bonito y este es el tono ciento que eso me pasa por tirar la cajita 700 seguro que viene por aquí dejarme verlo que os lo confirmo por si lo queréis buscar este tono en concreto 730 vale 730 es lo que ha parecido ver aquí en una letra muy chiquitina chiquitito chiquitita chiquitita dejármelo confirmar si este 730 vale y después tengo este que es el 310 a mí es un este color sí que me llama más la atención de hecho mirar lo vamos a abrir lo vamos a abrir lo que tengo muchísimas ganas de ver este tono y ahora os enseño el que yo ya tenía en mi poder varios he dicho el tono verdad 310 y estoy abriendo lo ve chiquitas lo estoy abriendo lo estoy intentando si es que yo me peleo con todo todo como todo de verdad porque es tan difícil todo bueno vamos a ver y bueno pues nos dice también que es de provoca leves 16 horas que es la prueba de besos qué bonito bueno estáis viendo el colorcito es súper bonito es muy fursia muy muy llamativo pero es lo que digo hay que verlo en los labios por qué hay que me envuelen no me disguste el olorcillo este es precioso me ha encantado pero por los demás de cerca es precioso me ha gustado sí señor no sé que habría que probar los bueno yo ya os digo que estos sí que me duran porque vamos lo he comprobado personalmente es de los que de los poquitos que me duran y este es el tono que yo ya tenía que a ver si logro ver también el tono de este bueno si encuentro el tono os lo pondré en pantalla de verdad porque que no me quiero enrollar es un color tan bonito este también es un color vino así que a mí me gustan mucho estos colores mirar qué bonito tiran pelín como amarronado pero no es color vino vale es que si puedo hacer un poco más decente y si puedo si me acuerdo que sí que os digo una foto y después se me pasa si puedo os voy a hacer una foto mejor que quizás en la imagen se vea mejor los tonos porque son divinos y preciosos y bueno por último encontré el último o sea de verdad o sea no había más vale este de aquí que este en concreto es el tono cual era vale yo y mi historia está aquí arriba virgen santa madonna como estar y yo este es el tono 150 os dejaré en pantalla el nombre vale porque no lo distingo con de verdad a mí los el foco que tengo aquí de gratis que me deja ciega entre que yo veo poco porque las cosas como son yo poco y entre el foco yo es que muchas veces hasta dejo de ver de verdad os lo prometo y bueno pues vamos a abrirlo también a ver qué tal vale viene con protector total vamos allá única vez si lo logras abrir rapidito hijita porque madre de dios ya lo tengo abierto venga vamos a ver qué curiosidad es como huele es que esto sí que huelen de maravilla y que huele a dulce estos labiales y es que a mí a mí bueno se han vuelto de mis favoritos favoritísimos y vengamos allá o este también es precioso es un color muy bonito también o qué bonito y qué bien huele por dios por dios por dios por dios y que estos labiales lo tienen todo sí que es verdad que a mí me terminan resecando un poquito pero claro yo es que hago la prueba que me lo coloco fijaros lo que hago es decirme si no a ver si es normal o no me lo coloco por la noche para ver si me dura hasta el día siguiente y es que me dura y después también lo he probado comiendo y bebiendo ya lo he probado de muchísimas formas y de verdad que duran y dejarme enseñaros el que dispongo ya que es este de aquí que este es el tono 120 vale y es que esté precioso también pero este no sé bueno vamos a ver es que no sé comparado la verdad juego yo no sé cuál de los dos es más bonito de verdad y que este de aquí se parece un poquito al de este de aquí y este a este vamos están ahí un poquillo que se parecen los tonos no os preocupéis os intentaré hacer una foto para ver mejor los tonos y nada pues que os los probamos en los labios venga yo voy a probar voy a intentar probar todos los colores de los dos colorcillos vale voy a empezar con este último que yo ya tenía en mi poder que es el tono 120 vale así que nada voy a hacer interrupciones por cada labial bueno este es el tono 120 es precioso me encanta este colorcito también que os voy a contar os voy a hacer un primer plano para que veáis el color es precioso bueno me he salido un poquito no me lo tengáis en cuenta vale pero mirar qué color más bonito de verdad que sí así que nada vamos con el siguiente bueno este es el tono 150 vale es un tono más rosado y si me veis alguna rojez es porque me ha costado quitarme el anterior vale es muy bonito también vale pero este es como más rosa no sé cómo definirlo es este de aquí vale este así que bueno pues es muy bonito también la verdad que sí así que nada voy por el siguiente siguiente labial pues te citó y me estoy poniendo increíble bueno es este que yo ya tenía en mi poder que este es el tono ya lo he encontrado donde están 410 vale voy a asegurarme si 410 es precioso de verdad y lo bueno que tiene estos labiales que si tú no lo quieres mate del todo bueno le quieres dar un poco más de hidratación pues en esta parte tienes su brillo con el que te puedes aplicar por encima y se queda pues con más brillo no tan mate pero es que es precioso precioso a mí este tono me encanta es que tira color vino y entonces son mis colores que más me gustan color vino marroncitos así que nada voy con el siguiente labial y me voy a dejar unos labios hoy que no me va a hacer falta ni que me vaya a algún sitio donde me he hecho los labios porque me lo estoy hinchando yo solita así que nada voy con el siguiente labial siguiente labial 310 vale este de aquí y bueno pues al igual que el otro tiene su brillito y ya está y queda así qué bonito de verdad es que yo es que no sé no sabría deciros cuál de los tonos me gustan más de verdad es que todo un acierto venga nos queda el último por ver y de verdad ya terminó así que con estas manitas y voy con el último bueno y por último el último labial 730 porque ya le veo los tonos y bueno este es súper natural es que me gusta de verdad que me gusta también es más marrón citó pero no llega a ser marrón marrón tiene hay un no sé que me lo voy a dejar puesto y va a ser este de aquí porque lo veo bastante más sutil como para diario y eso así que nada bueno pues lo último que me queda por deciros si tenéis alguno de estos tonos de labiales que os he ido enseñando y que si cuál es o cuál de ellos os ha gustado más cuál pensáis que me queda mejor y nada y pues eso y si los tenéis que tono tienes y lo dejas aquí abajo en comentarios y nada más eso es todo así que nada espero que os haya gustado también este vídeo y nada yo encantada de compartir cada segundo cada minuto con vosotras y darles las gracias y ya está pero eso sí os tengo que pedir con estas manitas por favor levantemos esas manitas darle al like comentar compartir y por supuesto que que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo y que lo que os he dicho que os quiero muchísimo adiós